¡Buenos días! Pues bueno, hoy es jueves, no tenía pensado grabar hoy, pero he dicho, bueno, sí, tampoco es que vaya a ser una gran cosa, pero bueno. Y nada, pues bueno, como habéis visto, me he hecho, he estrenado la taza, que me la he llevado, me la he lavado, y he dicho, estreno mi taza hoy, bueno, mi vaso taza, con mi té macha. Y nada, estaba organizando la agenda para hoy, y luego para la semana que viene también, las cosas que tengo que hacer y todo eso, y no se me olvide. Y nada, ya me he hecho mis cremitas, y hoy es día de, ahora por la mañana, ir a la compra. Así que pues eso, iremos ahora a la compra, y luego tengo pensado, porque no me da tiempo, que quiero hacer journaling hoy, porque llevo unos días un poco, así como, no sé, me apetece, y llevo aparte varios días sin hacer esto, entonces, no sé, yo quiero, me apetece hoy, y luego pues eso, cuando venga algo me pongo a hacer eso, quiero pasar del móvil, de lo que voy a ver, de lo que voy a ver, porque ayer se me olvidó, para que luego no esté el móvil lleno, y por la tarde tengo pensado ir a grabar unas cosas, que por cierto, no sé si habéis enterado, y bueno, tengo pensado grabar la colección, no sé, que Paula Echeverría ha vuelto a sacar la colección, con el Primark, de la colección esta de Primavera Verano ha sacado una, y la verdad que estaba viendo así, cosillas y eso, y hay cosas que me gustan, la verdad, entonces, no sé, tengo pensado haceros un vídeo, como siempre, enseñando todo, con toda la colección, con sus precios y todo, pero no sé, digo, como siempre, estoy haciendo, grabo sus colecciones, tengo, no sé si a lo mejor, si queréis que os grabe la colección, pues me lo decís, pero vamos, que voy a ver esta tarde también a leer, como es un poco y eso, y bueno, iba a grabar otras cosas, y nada, y tengo pensado eso, que bueno, eso sí, veo que no llueve, o algo que yo creo que hoy no va a llover, pero como está el día, sé que ahora me nublo, ahora sale el sol, ahora te río, o algo, así que no sé, ese es el día que tengo pensado, bueno, así que, pues nada, me voy a poner las playeras, que ya estoy lista, y nos vamos a seguir, pues, a hacer la cómoda. Pues nada, ya acabamos de llegar de la compra, que madre mía, hemos ido lanzando, hoy, que en Tampoco lo tenemos muy lejos, y un viento, o sea, porque es realmente frío, no así, pero un viento como el de ayer, igual, y me he cogido ya mi media mañana, que me he cogido un panecito de estos, así que es vegetal, que me he puesto las lonchitas de salmón, que hemos comprado, y me encanta el salmón, y he cogido estos también, estos smoothies, que me gustan mucho de la marca de Innocence, ¿vale? Son estos de aquí, y bueno, los hay de varios sabores y eso, y no sé, la verdad que me gustan estos, y este que pone azulmente, lleva guayaba, piña, manzana, espirulina y vitaminas. Hemos cogido otro, es que hay otro que es antioxidante, que es verde, y ese también me gusta, pero sí creo que lleva pepino, y eso, y luego he visto otro, que ese a lo mejor me lo cojo otro día, me gustaba que ponía que llevaba jengibre, y todo eso, así que nada, pues, voy a estar haciendo, escribiendo un rato, y luego, mientras que estoy pasando los clips y eso, como os he dicho antes, y a lo de la ver, pues, me tomé mi... me mete mi ñaguita, y pues eso, así que voy a estar escribiendo un rato. ¡Gracias! Pues nada, ya acabo de comer, y tengo aquí mi tecito, que bueno, habéis echado el humo, pero que hay que estar, mi te, y pues no, voy a estar viendo aquí un rato, pues, mis videitos de YouTube, y luego, yo iré a, como os he dicho, a grabar, porque al final, ha empezado el día nublado y con un viento, y ahora hace un sol, porque, el sol un poco, porque después de estos días, de lluvia, todo gris, nublado, hace un sol, así que sí que sí, esta tarde, me voy a ir a ver a lo que tengo que grabar, así que, pues nada, voy a estar aquí, un momento, relax, después de comer, tomando mi té, y mis videitos, y luego ya, nos vamos. Pues nada, ya acabo de llevar, y voy a ir primero a un led que esté aquí, de Montera, que es uno más grande, y me quería mirar unas cosas, que hay ahora de rebajas, porque ahora tienen como las segundas rebajas, y me quería mirar, porque me di una, como camisa vaquera, que bueno, más bien cazadura, por cuatro euros, y luego ya voy a, como al primal y eso, a mirar unas cosas y grabar, así que, pues nada, ir primero que ahora a Alexis me pilla el pasado. Bueno, ya he salido del Lestis, que no estaba la chaqueta que buscaba, como no, y nada, pero bueno, me he cogido un mono, así fresquito, como para primavera, en color verde y eso, de 23 euros, estaba a 5 euros, y nada, me lo probaré en casa, porque había gente, y aparte no apetecía probármelo, así que pues nada, y luego ya en casa me lo probaré, y así yo os lo enseño, y nada, y ahora, como digo, voy al primal, a grabar unas cosillas, y nada, y luego ya pues para casa, porque el día ha empezado con, la tarde ha empezado con sol, pero vamos, el sol ya parece que nada. Mira, pues si me gusta la de Stanley y eso, que es así parecida, la tienen aquí, pues parecida en el Primark, como a partir de la Stanley, que cuesta 10 euros, ¿vale?, por la bajita y todo, creo que la hay en más colores, pero bueno, por si no lo sabéis, pues aquí la tenéis en Primark. Mirad, aquí tenéis otros colores, que es como verdecito, y en color lila, ¿vale?, bueno, el verde podéis verlo mejor ahí, que se ve más color, y lila de la luz. Bueno, pues ya acabo de salir del Primark, y madre mía, bueno, ya he grabado algunas cosas que os he enseñado un poco la colección de Paula Echivarría, un poco, que bueno, llevaba un poco más de, había como ropa de arreglada, y ropa más sport, que bueno, me gustaba el árbol, sinceramente, pero bueno, no había mucha cosa, ya la gente se estaba empezando a llevar toda la clase. Y nada, luego he grabado otras cosas que os las subiré a Short y a TikTok, porque sé que hay gente que no tiene TikTok, así que bueno, las subo también a Short. Y nada, ya me voy a casa, que ahora, cuando llego a casa os he enseñado lo que me he cogido en el Primark, porque es que yo ya me río conmigo misma, así que bueno, nada, me voy a casa ya. Bueno, pues ya acabo de llegar a casa, por fin, son las... Son las 7 y cuarto, ¿vale? O sea que os iba a enseñar el mono este que he cogido en el Letys, que he cogido la talla XL, ¿vale? Bueno, estaba de 23 a 5,95, ¿vale? Y bueno, os lo quiero enseñar a ver si podéis ver, porque es que sinceramente me da hora con muchísima pereza, que ya me he cambiado de ropa y eso, y me da mucha pena probármelo. Ya de todas formas, me veréis con el puesto, si es que me gusta como me queda, porque lo estaba viendo así por encima, y digo, no sé, a ver, porque me he cogido la XL. Yo, como siempre, me he cogido las tallas grandes, pero claro, es que hay de algunas tiendas, pues que luego me cojo la XL y digo, venga, tiene que ser una L. Entonces, no sé, me probaré que me queda mejor, pues ya os diré si la he descambido por otra talla, si no me gustaba como me quedaba o tal. O seguir si me gusta, pues eso, os diré que al final me lo quedaba. Y pues eso, a ver, es de este color, como un verde militar así, y las mangas son anchitas, ¿vale? Es manga ancha, ¿vale? Y sería pues aquí con los botones y esto, y luego tiene aquí como goma, ¿vale? Que es goma, o sea, que se estira bien y tiene como para hacer todo un cinturón, y es largo, ¿vale? Es de pantalón largo y anchito. Así que, pues no sé, yo lo he visto así como pipo para primavera y eso, por un poco una chaquitilla así y me gustan, porque tengo parecidos a estos. Así que, no sé, ya veré el color, la verdad, que me gustaba, verdecito. Y así, así que, pues, no sé si lo había en otro color. Yo creo que solo estaba en este color. No sé si lo había en negro, no. Había otros vestidos que también me gustaban, que eran así súper finitos, también como de media manga o manga lana, y eran vestidos hasta largos, o sea, yo creo que era pasado la rodilla. Y también me gustaban, no sé si estaban también a 5,95 o estaban por 4 euros, porque tenían muchas cosas, como digo ahora, de más rebaja, o sea, que yo creo que eran las segundas rebajas, y tenían ahora muchas cosas por 4 euros. Había pantalones de traje por 8 euros, que una cosa que he alucinado es que ahí en el lectis este de Montera tenían un montón de tallas grandes, o sea, de tallas de XL, 44, 42, los pantalones, todo. O sea, todo en tallas grandes. Me había que dices tú, vas, que solo queda la S o X, es como si vas a algún centro comercial, a alguna tienda, que solo queda siempre, yo lo que veo, las tallas pequeñas. Y aquí quedaban todas las grandes y todo eso, así que, por si no lo sabéis y queréis ir y podéis ir al de Montera, pues ir porque, eso digo, quedaban las sesiones. Y bueno, he grabado cosillas, como os he dicho, en el primar, que ya os lo enseñaré. Y he vuelto a ver algo. Me estoy volviendo chica aesthetic. Me he vuelto a coger otro vaso, ¿verdad? Este no es tan grande, este es más a la rara. Porque estaba hablando con mi madre y he visto el vaso y he dicho, wow, es que este vaso me gusta. Y me dice, cógetelo, cógetelo. Dice, porque a ver si te va a pasar, dice como el otro, que luego te tienes que estar recorriendo los sitios para encontrarlo y tal, porque es que seguro que no me lo hubiese llevado. Me hubiese pasado como a la tapa esa del pezco, que no hubiese estado. Así que es este de aquí, ¿vale? El vasito. Y bueno, cuesta tres siglos. Y es del primar, ¿vale? Y me encanta. O sea, es que yo creo que tenían cuatro o cinco. Pero vamos, que me ha encantado. Y he dicho, venga, más si no me va a volver a pasar como el del pezco. Que no sé si este yo creo que también lo tienen en pezco o seguro que en zarajón. He visto que también, como la taza que yo me cogí, las tienen. Entonces, pero de hecho, me lo llevo. Y este aparte con la pajita transparente. Me va a quedar divino y me encanta. O sea que yo aquí haciéndome casi ya la vajilla. Para cuando me vaya de casa. Ya sabéis cuáles van a ser mis vasos. Y ahora cuando he venido y que he dejado el abrigo y todo eso, como tengo ahí los bolsos, no me acordaba de si os había enseñado, que me compré el otro día un bolso. Que bueno, me gusta porque es así de telilla y grande. Y bueno, lo tenían también trabajado. Y los he visto de muchos que los tienen en muchos sitios de muchos colores. Es este de aquí, ¿vale? Es un color blanco roto, ¿vale? No diría blanco del todo. Pero bueno, comparado con mi camiseta ya lo podéis ver. Blanco roto, ¿vale? Y bueno, tiene aquí atrás una primallera. Y yo es que lo vi así más grande. Pues digo, para cuando solo, más todo el día por ahí. Para, yo que sé, llevar no solo el monedero y dos cosas, sino para llevarme la cámara. Que me entregué la cámara y todo eso. O sea, lo vi como, no sé, más grandecito. Y luego aquí dentro también tiene otra primallera. No sé, me gustó. Y había en negro, en beige. Pero es que digo, es que todo el bolso, pues tengo negros y beige. Y luego pasa que digo, este también se me va a manchar, como se me hace con algo. Pero bueno, me gustaría que este me lo cogí en Primark, porque estaba de 9 euros a 5. Y lo he visto como que también los tenían en la tienda esta del Uniclo. Que si no habéis entrado, bueno, pues es una tienda de ropa. Y una vez que entré, pop a ver, tenían de todos los colores de este bolso. Así que, pues nada, os lo quería enseñar porque digo, no sé si os lo he enseñado. Y lo he visto ahí. Todavía no lo he estrenado, como habéis visto. Pero bueno, a lo mejor este fin de semana ya lo estreno. Y nada, es blanco roto. Y me gusta así, de telita, así, me encanta. Y nada, yo tengo ya aquí la merienda, que me voy a tomar como ayer un batedito de kefir. Y mi manzana. Y nada, voy a merendar. Me voy a poner a pasar todos los tips que tengo grabados en el móvil, porque si no, me va a decir, ya no puedes hacer nada. Y nada, y luego pues ya como siempre me pondré a ver y eso. Así que, pues voy a dejar, yo creo que el vídeo está aquí. Y bueno, tengo ahí puesta la vela, como está muy bien, que la he encendido. Y no, y espero que os haya gustado. Que si es así, no os olvidéis, dejadme vuestro like. Y suscribiros al canal, que lo agradezco mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo.